Así es, bueno, son los nuevos reportes que ha publicado el Inegi y el Banco Mundial. Por una parte el Inegi manifiesta que cada día emigran a los Estados Unidos 1.465 compatriotas diariamente y el Banco Mundial aseveró en su último reporte que el 10% de los más ricos del país en los últimos cuatro años ha incrementado 39% su riqueza mientras el poder adquisitivo de la mayoría de los mexicanos ha disminuido considerablemente en un 90% Entonces son cifras que como mexicanos, como organismos dedicados al estudio de los grandes problemas sociales, políticos y económicos pues llaman la atención y llaman más la atención en el marco de lo que está presentando el presidente que son reformas del Estado, reformas de seguridad nacional que me parece que es una cortina de humo ante los grandes acontecimientos que están pasando en materia económica No vemos ninguna reforma que incida directamente en cómo ayudar a reactivar la economía de los mexicanos y por lo contrario, lo que vemos es que hay reformas que se están presentando más como un show mediático que como una verdadera política pública